¿Va a bajar por dónde? ¿Por las 19? Yo no espero ahí de agua el puente. ¿Y esto de qué sabrá? Esto es un power ring que se le explica para los primeros diarios. Cuando llegan a todo el río de las cifras. ¿Ahí en las cifras? Ah, en las cifras. Ah, en las cifras. Háganos un favor, cuéntenos aquí cómo es el proceso. Llega el agua del río Suárez, a la torre de la hidración. Pasa allí a las canaletas donde se dosifica los químicos. Que en el momento se estén clasificando. Pasa por la zona del... Vamos a mirar. Aquí donde estamos, esta es la canaleta, ¿sí? Pues sería bueno venirnos desde allá, ¿sí? Sí. No, tranquilo. Allá están los bidones del químico. ¿Esta agua ya trae químicos? Aquí ya está haciendo ese proceso de floculación. Esto se llama floculadores. ¿Qué significa floculadores? Donde hace el primer proceso con el químico, le reacciona... Cuando suben los sedimentos. Los sedimentos bajan. Ah, y lo que está encima de esa espuma. Esa es una espuma que trae al río, eso ya lo que está haciendo en el primer proceso. Ah, bueno. Muy bien. Y aquí pasa por todas estas cámaras, digámoslo así, ¿cierto? O tanques. Sí, estas cámaras. Planta de tratamiento de la potibilización para el servicio de productos de Chiquinquirá. Se le llama los floculadores. Estas cajas, los floculadores. Hay el uno y hay el dos, donde hace sus procesos. Va haciendo todo el ciclo. Desarenador y desengrasador. Ahí viene ese saco. Esa hay que rescatarlo. No puede salir. Bueno, antes de pasar acá, ¿cuál es la última? Aquí, esa es la termina, digamos, de este sector. Aquí ya entran los sedimentadores. Aquí continúa. Sigue por ahí. Y entra ya, ¿cierto? Sí, sí. Se ve que aquí ya cambió el sistema del agua. Y esa viene turbia, el proceso de los químicos y aquí ya empieza a ser más pura. Más pura. Más pura. Más pura. Más pura. Más sedimentación. Bueno, ahí se ve como una especie de celdas o colmena. Colmena. Con proceso de panal. De sedimentación, sí. Panales. ¿Eso para qué? ¿Para atrapar más sedimentos? Sí, donde hace una quietud. Los sedimentos más livianos. Exactamente. Donde se nos hace, se da cuenta, el agua está quieta, no hay ningún movimiento. Está sentando las últimas flops que se pasaron de allá. Bueno, una pregunta aquí, señor. ¿Cómo es su nombre? Leónel Cubides. Leónel Cubides. A muchas personas, desde que les ha salido, digamos, sedimentos en la llave. ¿A qué se debe si ha pasado por todo este proceso? Pues como se me hace bien lo ve el proceso y como ve el agua, el proceso que estamos llevando, la vemos totalmente pura acá. Claro. Y eso que todavía hace falta de otro proceso que es los filtros. Claro. Que allá retiene todavía más. A veces la gente... Pero sí es posible que esos sedimentos lleguen a las casas a través de las llaves. No, porque para eso tenemos este proceso de sedimentación y filtración. A veces es que los usuarios no lavamos los tanques, no hacemos mantenimiento de la red de la casa, del medidor hacia adentro, y entonces se retiene. Y cuando llega el agua, revuelve el agua que está en el tanque y la pone turbia. Entonces dice, uy, mire el agua que está mandando. Pero acá hay un control que se está llevando a la salida del tanque. Y si no se ve bien, lo está viendo cómo está trabajando. Y eso que todavía hace falta otro proceso. Acá lo que es filtración. Aquí ya está más pura. Y aquí ya está, se ven los filtros, los chantes, se ven. Y tiene tratamiento químico. Sí, ahí y todo ya pasa por la cloración y llega al tanque de almacenamiento. Ese ya es el último recorrido. Aquí llega y ya pasa al tanque para... Y a la cloración. A un tanque donde se desinfecciona. Entonces se desinfecta y ahí cae al tanque que va para la ciudad. A ver, vamos. Este es el cuarto en la alimentación de los químicos. En los que tenemos 10 millones de los que estaban en los 10 congelados. Y esto va a ser una... Ahí va dosificando. Sí, señor. Esto me lo pueden apreciar. Va dosificando el químico. La diferencia de la liquidificación del agua. ¿Cómo se llama ese químico? El paja. El paja. Esa es la canaleta que anteriormente vimos. Se paga a los panques de filtración y de filtración del agua. Aquí tenemos la coagulación. Ese es el nombre correcto. Coagulación. ¿Esto qué es? Los coaguladores, donde se dosifican por la desinfección del agua. Eso es para las medidas. Sí, no es. Eso es lo que se dosifican. Vamos subiendo el cloro. ¿El cloro viene en estas tiquetas? Sí, no es. Gracias por ver el video. 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 Y pues que hoy 14 de diciembre del 2018 van a dar inicio a las obras de ampliación donde se invertirán en más de 15 mil millones de pesos en ese trabajo tan importante que siempre ha solicitado la ciudad de Chiquinquirá. Y que ha sufrido las inclemencias de las sequías en años anteriores y pues que aún todavía pues en este mes de diciembre ya a finales del 2018 pues ya inicia a calentar, a ver sequía y posiblemente pues la escasez de agua. Dios no lo quiera pero así es. Estamos por aquí con uno de nuestros personajes insignias que han venido luchando por el tema del agua. Bueno pues ya hicimos un recorrido aquí a la planta, a las instalaciones donde se va a hacer la ampliación para la potabilización del agua en este sector. Cuéntenos sus impresiones, Fabián. Pues bueno muy buenos días para todos, un agradable momento histórico para Chiquinquirá que se va a solucionar nuestro gran problema pues se suponía que hoy se empezaban obras de pronto faltan algunos ajustes pero ya vemos de que el replanteo de la obra ya se estaba plasmando. Tenemos marcas de estacas y sitios donde ya se van a empezar a hacer los primeros cortes de la obra. Pues no nos queda sino esperar un poquito más a ver cómo plantea este consorcio la construcción de nuestra planta de tratamiento de agua potable para 100.000 habitantes. Claro porque fue hecha para 25.000, ¿cierto? Esta planta que fue hecha en el primero de mayo de 1928. Está cumpliendo 91 años nuestra planta de tratamiento y necesita con urgencia una ampliación por la salud de los chiquiquireños. Claro. Bueno cuéntenos Fabián, ayer hubo una reunión sobre la mesa del agua, cuéntenos qué se habló allá en esta reunión. Pues esta reunión fue una mesa por el agua, una mesa de trabajo que plantea la empresa, el consorcio que viene. Nos parece muy bien acertado. Creemos de que estas mesas de trabajo por el agua se vieron haber realizado por la parte institucional hace dos años atrás. Y hubiéramos podido haber salido de esta crisis mucho más rápido si no se hubieran generado choques entre la comunidad y la administración. Porque había podido haberse hecho un trabajo en conjunto entre todos, pero por querer imponer algunas situaciones que no eran viables como el tema del embalse San José. Claro, ha sido una pérdida de tiempo. Y ahora pues sigue la lucha de la laguna de Fúquine. Pues de allá pues viene el agua que recoge, se recoge desde el río Suárez, se bombea aquí a la planta de tratamiento para Chiquinquirá. Entonces sigue esta lucha, ¿no Fabián? Sí señor, eso aquí vamos a estar viniendo constantemente a revisar los trabajos y ahí verificando de que nuestro acueducto vaya construyéndose como debe ser con los materiales indicados y con las especificaciones adecuadas de acuerdo a los estudios, a los diseños. Bueno, muy bien Fabián, pues seguimos aquí tomando las incidencias, nos trajemos nuestro material de seguridad, nuestros cascos de protección. Eso es el reglamento que solicitan para entrar a estos sitios y estaremos pendientes y contándoles a todos ustedes cómo va el avance de las obras de la ampliación de la planta de tratamiento de agua para Chiquinquirá. Gracias a todos los amigos de Mirando el Campo y estamos siempre en contacto.